El origen de las palabras no siempre se puede establecer a ciencia cierta y puede generar interesantes debates entre los expertos. Para algunos, el origen de la palabra tocayo se remonta al imperio romano. En este tiempo, durante la ceremonia nupcial, la novia decía Con el uso, la fórmula tocayo se habría condensado en tocayo y habría pasado a designar no el modo de nombrar a una mujer con relación a su esposo, sino a una persona cualquiera que comparte el mismo nombre con otra. Para otro grupo de expertos, el verdadero origen de la palabra se encuentra en Nahuatl, antigua lengua que se ha hablado durante siglos en vastas regiones de Centroamérica. En Nahuatl, tocayotía significa nombrar y tocayotol nos llamamos. Entonces, según esta teoría, los tocayos podemos decir que nos llamamos porque nos llamamos igual. En Nahuatl, nos llamamos se dice tocayotol.